No, eso, eso es otro anhelo, pero es un amor definitivo porque porque andamos en ese escondido, mamita, amor, de que la verdad, amor, de que la verdad Se pa' morir a su joyera gris, y en su mejilla una lágrima cae Y ella sabe tan fuerte que sabe, que se hace tarde y me tengo que ir Sabe que es que se espera ni otro amor, que nuestro amor es secreto y prohibido Sabe el momento de gozo y placer, que nuestro amor es amor fugitivo Y sueña, que cuando es noche me besa y me abraza, y entre su cuerpo mil estrellas estarán Cuando hacemos el amor, cuando hacemos el amor, en mi cama Y sueña, y sueña, porque sabe que mi cama está ocupada Siempre soñando y abrazando a su almohada Porque el dolor, le saco de hasta la larga ¡Viva!